Hablar hoy. Señores diputados, la pena de muerte no existe en el Código Penal Argentino. No existe para el peor delincuente, para el delincuente más cruel, no existe para el violador serial, ni siquiera para la violación seguida de muerte. Sin embargo, más de 72 diputados firmaron proyectos de pena de muerte para el niño por nacer. Pena de muerte para un inocente, porque el niño siempre es un inocente. No quieren llamarlo niño, pero lo reconocen como humano y pretenden eliminarlo por ser un hijo no deseado. Lamentablemente las mujeres no hacemos magia. Deseado o no deseado, ese niño siempre es un ser humano. Una sola célula bastaría de su cuerpo en cualquier momento del embarazo para comprobarlo. Una sola célula nos mostraría, desde el momento de la concepción hasta el parto, nos comprobaría que es un ser humano. Piden aborto hasta las 14 semanas. ¿Qué ocurre a las 14 semanas? ¿Para qué ese ser humano se transforma en persona? ¿Qué hecho biológico lo transforma en persona a las 14 semanas? ¿Qué tiene a las 14 semanas que no tiene a las 12? Nada. Necesito el primer video del bebito. A las 14 semanas... ¿Eh? Sí. Yo les voy a mostrar ahora un video muy cortito de un niñito de 12 semanas de embarazo. A las 14 semanas los nervios ya están desarrollados. Desde las puntas de las manos y de los pies atraviesan los brazos y las piernas, llegan a la columna y se comunican con el cerebro. Un niñito abortado a las 14 semanas sufrirá, sufrirá muchísimo. Un aborto a las 14 semanas es tortura. Un aborto, ¿lo podés poner otra vez, por favor? Un aborto a las 14 semanas supone quitarlo del vientre de su madre de a pedacitos. El niño por nacer se transforma hoy, en 2018, en un esclavo. Su cuerpo tiene dueño que decide cómo y cuándo empezar a mutilarlo. Hemos retrocedido, ¿acaso, 200 años? Ese niñito pequeño es hoy un esclavo. ¿Qué pasa en un aborto antes de las 14 semanas o de las 12? Le dan a las chicas misoprostol y le dicen que ese aborto no será nada de nada. Nadie le dice a esas chicas que cuando tengan el aborto verán el rostro de su hijo muerto. A las 7, 8, 9, 10 semanas de embarazo, así se verá su hijo. A las chicas con el misoprostol le dicen que el aborto en ese momento es nada de nada. Sin embargo, siempre, en todas circunstancias, verán el rostro de su hijo. Y tal vez lleguen a ver los últimos segundos de su vida. En un aborto, a las 12 semanas de embarazo, el niñito ya tiene sus huellas dactilares. Podríamos hacerle un DNI pequeñito para él. ¿Qué otra comprobación necesitamos saber para decir, comprobar, como muestra esta imagen, que es un ser humano? Y es un ser humano como uno de nosotros. Siempre, en todas circunstancias, ese ser humano que está dentro, creciendo, es uno de nosotros. Si vamos un poquito más atrás y llegamos a un aborto entre las 5 y la 6ª semana de embarazo, es importante que toda mujer sepa que cuando se hace un evatest, el corazón de su hijo ya estará latiendo. Comenzó a latir solamente 19 días después de la concepción. Entonces, siempre que una mujer sea un evatest, debe saber que el corazón de su hijo está latiendo y se detendrá. Como se detuvo el corazón del bebito de Kayla Jones, el corazón de Ángel, se detuvo y estaba latiendo minutos antes del aborto. Piden el aborto por razón de violación, sin límite de tiempo. Imagínense, una madre entra a hacerse una ecografía fruto del amor, un niño soñado. Otra madre entra atrás a hacerse una ecografía triste, desanimada, por una violación. El médico mezcla las dos. Una era por violación, la otra era por el amor. Díganme ustedes, ¿pueden decirme cuál es fruto de una violación? ¿Cuál es fruto del amor? Imposible. Deberían hacer magia. Porque siempre, en todas circunstancias, es un ser humano. Un ser humano fruto de la violación y uno fruto del amor. No se diferencia en nada. Como dijo acá Karina Estrella, y les preguntó a ustedes, y les dijo, ¿mi vida vale menos que la de alguno de ustedes por haber sido concebida en una violación? ¿La vida de Karina Estrella vale menos? Nadie se animó a levantar la mano, por supuesto. La vida de Karina Estrella vale oro, como la de todos nosotros. Como las que están a favor del aborto y las que estamos en contra. Ahora, todos y cada uno de nosotros somos un tesoro. Todas y cada una de nuestras vidas valen y deben ser respetadas. Ahora les voy a mostrar. Hace unos meses, en agosto, conocí a Luciana. Luciana entró en el albergue, en el refugio de Haciendo Caminos, con 12 años, embarazada de 6 meses. ¿Qué le ofrecían a Luciana si hubiera caído en otro lugar? El aborto de su bebé, de 6 meses de vida. Como le ofrecen en Salta hoy. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Este bebito hubiera muerto por solución salina. Se le quita el líquido amniótico a la mamá de la panza y se lo cambia por solución salina. Ese bebito muere con terrible dolor. Tiene un minuto. Y le muestro ahora a Luciana. Fue salvada, rescatada, con ayuda, protección, consuelo. ¿Quién hubiera imaginado esta cara de Luciana? Luciana, si le hubieran muerto su bebé con solución salina, hubiera quedado con esta carita para siempre. Ahora bien, esta fue Luciana y esta es Luciana hoy, en el refugio de Haciendo Caminos en Santiago del Estero. Eso le pedimos al Estado. Le pedimos ayuda, apoyo, consuelo, contención, amor. Le pedimos el proyecto 324 de la Red Federal de Familias. Le pedimos a sus diputados su firma para el proyecto de la Red. Yo tuve un niño no deseado, no esperado. Tenía mellizos de un año y medio. Y pensé, va a ser imposible quererlo. ¿Cómo lo voy a querer a él? Al tercero como a los dos primeros. Va a ser imposible amarlo tanto. Ahora bien, el día que nació, cuando se debatía entre la vida y la muerte, cuando tuvo un paro cardíaco, yo hubiera dado mi vida para que él viviera. Yo hubiera dado mi vida para que él viviera. Y hoy, como quieren eliminar también a los niños con discapacidad, a los niños con síndrome de Down, porque ese es el secreto de la semana 14, que se puede saber. Entonces, mi hijo hoy nos enseña. Mi hijo hoy, cuando hay tormenta, baila bajo de la lluvia. Estos chicos, esto es lo que nos vienen a enseñar. Concluya, por favor. Ahí termino. ¿Qué estamos discutiendo? Si es un embrión, si es un niño, si es un ser humano. Las definiciones ya no tienen importancia, porque es siempre uno de nosotros. Les pido que imaginen el amor más grande que conocíles de su vida. Por favor, concluya. El amor más grande es el de la madre al hijo. Le pido, disputados, por favor, les ruego, no maten el amor más grande. Argentina quiere la vida. El amor más grande es el de la madre al hijo.